Como verás son tiempos de cambios Entonces el mundial de 1930 sigue adelante, en Uruguay Lo que ocurrió en el Conte Verde Lo que ocurrió en el Conte Verde fue una vergüenza ¿Y qué más sabemos sobre estos dos jóvenes? ¡Javi, eso estuvo increíble! Una locura, Fede, no lo puedo creer ¡Qué golazo el de Castro! Su presencia en el barco fue una alteración de todas las líneas temporales que conocíamos Pero ya estoy trabajando en eso Quizás sea el momento de probar otros caminos No hay señal de alteraciones temporales Estamos buscando el momento equivocado A veces es mejor dejar que los grandes hechos sigan su curso Un pequeño cambio puede ser más efectivo para recordar el fracaso Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria La construcción del estadio avanza como es esperado Así como construimos el Estadio Centenario en nueve meses Un siglo después nos merecemos reclamar nuestro lugar en la historia Yo iba a ver a papá a un inmenso taller con estatuas gigantescas Voy a pedirles ahora para votar esta ley integral Levanten la mano los que estén por la afirmativa No, no, no se preocupe que la obra va a estar pronta para la inauguración del estadio Y tengo recuerdos de mi padre trabajando en esa cultura Siempre logran llegar al primer partido de Uruguay Queda aprobada por una unidad lo que significa un hito histórico la aprobación de esta ley Pero lo que ellos llaman el templo del fútbol El homenaje a su centenario Nunca se va a terminar Finalmente La victoria será nuestra La victoria será nuestra